Estamos ya pronto a celebrar el Día de Muertos, que es una tradición mexicana de suma importancia. De hecho, el día 2 de noviembre va a ser un día inhábil. Cabe mencionar que ya las escuelas están preparándose con su altar, ya incluso las escuelas particulares también llevan a muy buen alcance esta tradición, con el motivo de hacerles saber a los niños que es una tradición mexicana muy importante para todos nosotros, para todos los mexicanos, festejar el Día de Muertos, hacer los altares, llevar las ofrendas. Entonces, es una actividad muy bonita que se lleva a cabo con la participación de todos los niños, de los padres de familia y del personal escolar. Se pretende hacer los altares que se ponen en cada una de las escuelas, incluso aquí en servicios regionales las supervisoras de preescolar se han dado la tarea de llevar esa tradición y poner un altar aquí también, con las fotografías de nuestros muertos. Incluso fotografías de personajes históricos van a poner ahí para que el niño también en su cabecita lleve esa historia y obviamente llevar las ofrendas, que cada uno de los niños lleva una ofrenda de su casa. ¿Y cuál es el motivo? Que él entienda por qué es esa ofrenda, por qué se festeja el Día de Muertos, por qué es una tradición mexicana.